El día de ayer 8 de marzo en los juzgados de Ginotega el abogado Manuel Urbina Lara fue condenado a cuatro años de cárcel por el delito de homicidio imprudente a lo cual no se le suspende la pena ya que según el criterio de la judicial tiene diversos antecedentes penales. La judicial ha decidido imponerle cuatro años de prisión y ordenar la suspensión de la licencia de conducir del doctor Lara y ha dicho de que no que no le suspende la pena porque según el criterio de ella tiene diversos antecedentes lo cual no es cierto. Se está mencionando en la sentencia de que supuestamente tiene antecedentes en otros años por otro tipo de delito pero yo estoy sorprendido porque no sé de dónde sacaron eso porque nunca en el proceso ministerio público ni ninguna otra persona haya señalado o comprobado tales antecedentes. Eso sin duda demuestra que están imponiendo una pena agravada de una forma precipitada pues injusto. Es un argumento peregrino para de alguna forma justificar la injusticia que se hace de ponerle los cuatro años. Para los familiares de Lara dicha sentencia es parte de la represaria del gobierno en su contra por el hecho de pensar diferente. Es una sentencia que se hizo se prefabricó una sentencia que fue hecha con alevosí y premeditación para llevar a esta a esta conclusión a una condena de una persona siendo inocente. El doctor Rubina Lara no es ningún asesino es un profesional es un hombre del derecho es un hombre que ha dado la vida por este pueblo un hombre que ha sido muy crítico porque es un profesional es un periodista es un abogado penalista y ha estado siempre en contra de las barbaridades que cometen estos gobiernos y estos poderes del estado corrupto en contra del pueblo y en contra también de nuestra familia. En este juicio desde el de un inicio la fiscalía comenzó a hacer las cosas de una manera predeterminada la fiscalía desde un inicio no aceptaba mediación de ningún tipo o sea que la fiscalía aquí se aprovechó del caso se aprovechó del caso no le permitió a los familiares no permitió que los familiares se acercaran para llegar una mediación o sea que por donde ustedes lo buscan ustedes son más testigos que han estado aquí desde donde se ha iniciado todo este proceso a urbina lara les pusieron obstáculos por todos lados no nos vamos a detener vamos a continuar vamos a seguir luchando porque esto aquí no acaba esto aquí es el inicio es el inicio porque vamos a seguir en la lucha y no vamos a terminar hasta que este caso se cierre por completo a raíz de la notificación de la sentencia el abogado josé manuel urbina lara manifestó a su defensor que no apele a favor de su situación ya que estima este caso como una farsa informó flor de lisordóñez